yo creo que de los mayores aprendizajes de vida que podemos tener nosotros como bueno desde el punto de vista personal como contador ya había comentado no la parte de que tenemos si lo queremos evaluar yo siempre evalúo por ejemplo desde la perspectiva de familiar yo lo veo también como una perspectiva de una empresa no están los dos líderes papá mamá están los socios los directores y demás las demás personas que de alguna manera están a cargo no yo creo que si quisiéramos pues tras trasladar esos conocimientos de una empresa el tema de por ejemplo llevar correctamente las finanzas personales que obviamente es lo mismo que tenemos que hacer con las empresas no me ha tocado ver por ejemplo algunos contadores que a lo mejor no tuvieron esa pericia para analizar eso no de que estaban viendo que su empresa la empresa en la que estaban trabajando la empresa que les pagaba de alguna manera iba teniendo esos pequeños problemitas de no tener ingresos tan grandes tener cuentas por pagar y que ya no alcanzaba y ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que informar porque en algún momento el barco se va a hundir y el problema no es solamente bueno se hunde sino te lleva también a ti entonces yo creo que debemos de tener como que un panorama más amplio para decir también nosotros como vemos empresas que de alguna manera fracasan en el tema económico porque algo algo sucede y nosotros pudiéramos analizar e identificar y corregir también esto lo podemos hacer en la parte personal por ejemplo con el tema de la familia no como yo les decía no el tema de control interno no se supone que nosotros debemos de vigilar que para que la información salga correctamente en una empresa bueno debemos de tener controles internos para evitar tener esos problemas no o lo que luego decimos no cruce de información o ya de plano hacer una auditoría yo creo que lo podemos trasladar perfectamente a nosotros con con las relaciones muchas veces nosotros en el ámbito personal yo ocupo la palabra algo no me cuadra no y no estamos hablando de números estamos hablando de que una persona te dijo algo estamos hablando de una situación que a lo mejor pasó en tu casa en la familia entonces yo creo que y lo que me ha ayudado mucho es tener esa común mente siempre de duda despierto de tratar de decir bueno si esto que me acaba de pasar es por esto todo debe de ser coherente y cuando algo no te no te satisface y es cuando ocupo la frase algo no cuadra obviamente es porque todo acción tiene una reacción y entonces si no no tienes toda la información pues yo creo que en el ámbito personal me ha ayudado mucho a tener ese como panorama amplio de ver todas las situaciones también de analizar de que si algo sucede o algo tú haces en la parte personal de pareja de familia etcétera de amistad va a tener una consecuencia y hasta dónde pueden llegar esas consecuencias no yo creo que la verdad es de que a mí sí me encanta me encanta me encanta la carrera y cuando tuve la oportunidad de ser profesor también traté de transmitirles esa ese gusto esa situación para este para los chicos a los que les di clases para que ellos tratarán de ver no solamente el panorama simplemente de buenos son números esa información o sino realmente entender porque cuando entiendes por completo toda la información que puedes manejar la verdad es de que es bastante agradable como decir de alguna manera toda la visión que has aprendido compañeros que cuál sería uno de los principales pues si de alguna manera algo que yo te pudiera transmitir que creo que es lo más importante yo creo que ya estando en la carrera ya teniendo nuestra situación de tener clientes yo creo que lo más difícil siempre es el tema de cobrar saber cobrar bien y tener buenos clientes si me permites déjame darte el siguiente consejo a mí me ha tocado en mi experiencia tener como seguramente a todos tener clientes buenos tener clientes tal vez no tan buenos y no por el sentido de que a lo mejor y sucede luego no paguen sino porque a veces es mucho el desgaste tanto físico como mental de tener a estos clientes si tuvieras la oportunidad de ir de alguna manera liberándote de estos clientes que absorben en demasiado energía de energía reiteró tanto mental como física creo que eso es una de las situaciones me ha tocado ver muchas veces a colegas que en efecto tienen bastante trabajo están bien remunerados pero siempre están estresados siempre están con una ansia porque porque muchas veces les transmiten los clientes esta situación si no tienes esta oportunidad de a lo mejor irte de alguna manera separando de esos clientes yo creo que el mejor consejo que te podría dar trata de poner una barrera de que no te absorba la energía sobre todo cuando ya te vas y llegas a tu casa pero me parece que cuando uno está bien mentalmente y disfruta por ejemplo que supongo que todos disfrutamos estar en familia o estar en un lugar solos que disfrutes esta situación yo recuerdo y haciendo referencia nuevamente a la oportunidad que tuve de dar clases en la universidad a los chicos la última clase que yo les daba no tenía nada que ver con contabilidad yo recuerdo que la última clase tenía que ver sobre todo con un poquito más de psicología y decirles el resumen lo siguiente yo les decía de nada sirve que seas el mejor contador que sepas norma de información financiera el código la ley la resolución lo que quieras si tú como persona como persona no estás bien mentalmente si tú como persona no tienes una buena relación familiar personal de pareja de amistad con lo que sea no vas a poder desenvolverte al 100% en donde te corresponde así que ese sería el consejo colegas contadores feliz feliz día porque eres una de las piezas más importantes en la situación económica del país eres el que de alguna manera le pone el punto el punto el punto fino a la situación de estados financieros de normatividad de pagar impuestos feliz día disfruta como casi siempre lo hacemos trabajando tratemos de ser siempre los mejores en todo lo que en lo que hagamos perdón nosotros como contadores nosotros tenemos esta gran importancia así que disfrutemos disfrutemos nuestro día y recuerda sigamos preparándonos sigamos siendo mejores porque siempre creo que nosotros como personas siendo mejores siendo mejores contadores podemos lograr ser y ayudar a lograr un mejor país felicidades a todos y cada uno de ustedes para que podamos disfrutar este día del contador en este año dos mil veintiuno felicidades cap fiscal la capacitadora de méxico